¡Hola, hola! Yo soy Lessi y hoy nos iremos a Trinidad, parte 2. En el pasado video que lo pueden ver por aquí, podrán conocer lugares muy lindos e interesantes de la ciudad de Trinidad, como el Museo Ictícola, Chuchini o la Loma Suárez. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre la cultura y la gastronomía veniana. Algo muy lindo de Trinidad es que desde el momento en el que pisas esa tierra oriental, puedes disfrutar mucho de la flora y la fauna del oriente boliviano. Por ejemplo, al pasear por lo largo de Trinidad, puedes encontrar el Arroyo San Juan, donde vas a ver un montón de capibaras, familias y familias de capibaras, grandes, pequeñitas. Estas capibaras conviven con las personas, con los habitantes, ya es algo natural. Incluso cruzan las calles y hay que tener mucho cuidado en el momento de manejar la moto o el automóvil. Adrián me decía que en vez de perros, en Trinidad hay capibaras. Y la verdad es que sí. Las vas a ver por todas partes, son muy hermosas y tiernas. Estos bellos animalitos son los roedores más grandes del mundo. Pero además de eso, si el día está soleado, puedes ver otro animal y es el lagarto. Estos son primos de los cocodrilos. Son un poco más pequeños, pero los puedes ver tomando el sol en las orillas de este arroyo. Y claro, no pueden faltar la variedad de aves en este hábitat. Puedes ver parabas, puedes ver cotorritas, que son las loritas muy pequeñitas verdes. Me encantan. Esas son mis favoritas. Es importante decirles que así como hay variedad de animalitos y variedad de flora, también hay variedad de insectos. Así que si no te gustan los insectos, ándate bien preparado. Principalmente con los mosquitos o zancudos hay que tener mucho cuidado porque puedes quedar devorado. Para eso te recomiendo que te lleves tu repelente. Otra cosa muy importante que tienes que llevar es una gorra para cubrirte del sol y obviamente el protector solar, porque el sol es bastante fuerte. Yo que voy a visitar este lugar desde un lugar donde hace frío, empiezo a transpirar demasiado. Así que yo me llevo una toallita para secar ese sudor. Ese es un tip. El clima en Trinidad oscila entre los 27 grados si hace frío, hasta los 42 grados en días de mucho calor. Pero generalmente es de 32 grados centígrados. La danza típica del departamento del Beni se llama machetero. Su origen es colonial y representa la resurrección de Jesucristo y su ascensión en los cielos, pero desde una interpretación nativa. En Trinidad vive una de las personas más longevas de Bolivia. La señora Eusebia Loras con 104 años de edad. Y ella es mi bisabuela. Me siento muy orgullosa de tenerla. Es una mujer a la que admiro mucho por su fuerza como mujer, como madre y por ser una gran persona. Y bueno, ahora sí vamos a la gastronomía. Lo más delicioso. Pues el Oriente Boliviano cuenta con un montón de platos típicos. Que el que lo pruebe no va a poder dejar de pensar en él. Algunos de los platos típicos que les recomiendo son las tripas rellenas, También las salchichitas, que me encantan, son mis favoritas. Y estas las puedes encontrar en el mercado de Fátima o en el mercado Cochabamba. Un plato un poco exótico es el chicharrón de lagarto. Este lo puedes comer en el restaurante Tábano o el Carretón. Ahí están los mejores. El tercero sería el charque, que lo puedes comer en Pompeya. Cuatro, pato asado, que te recomiendo comerlo en el Calimán. Ya que ahí lo cocinan en la famosa caja china por varias horas y es muy rico. También podemos encontrar el famoso masaco veniano. El pacu frito, que fue el que comí en el hotel Laguna Jardín, que lo pueden ver en el anterior video. Pacu muto, para aquellos que están buscando un poco más de carne roja. Sopa de pescado, que es muy recomendada comerla en la Loma Suárez. Y para el postre, puedes ir por un azaí en la plaza. Esta fruta cumple un papel muy importante, ya que es rica en nutrientes y tiene muchos antioxidantes. Es muy conocida por retrasar el envejecimiento. Y así como estos platillos, hay un montón de otras variedades que puedes disfrutar. Pero el video ya no me alcanza para hablar de ellos. Así que te voy a dejar dos de mis opciones favoritas para acompañar estos platos con algo refrescante. Mi opción uno es el chiveo. Esta es una bebida tradicional del Amazonas y está hecha a base de harina de yuca. Y mi segunda opción es el refresco de copo azul. El copo azul es una fruta rica en vitaminas, en hierro, ósforo, calcio y proteína. Déjenme en los comentarios cuál es su plato favorito. Y si es alguno que no he nombrado, también déjenmelo saber para que tal vez podamos hablar sobre ello. Les mando muchos saludos y nos vemos en nuestra próxima aventura. Bye, bye.